Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón chamagoso, espancho Rivera, guarache de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Todos en el pueblo le sacan la vuelta, es muy peligroso por su lengua suelta, ajos y cebollas avientan los locos, hasta los chamacos le dicen el coco. Cuando hay una boda, él es el primero, dentro de la iglesia con todo y sombrero, y aunque no lo inviten, se cuela al banquete, a tomar tequila y comer de ribete. Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón chamagoso, espancho Rivera, guarache de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Nunca fue casado, ni novia tenido, dicen las mujeres que es un mantenido, y que no le gusta el trabajo pesado, es especialista en estar acostado. Y sé que es amigo de gente importante, de gobernadores y de ahí pa' delante, pero nunca dice por ellos que siente, porque si lo dice, le tumban los dientes. Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón chamagoso, espancho Rivera, guarache de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Vive de milagro comiendo lo que haya, gachos de sandía, melón y papaya, dicen que don Pancho es feliz a su modo, mientras tenga forma de empinar el codo. Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón chamagoso, espancho Rivera, guarache de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón chamagoso, espancho Rivera, guarache de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón chamagoso, espancho Rivera, guarache de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas.